Hacemos un poquito de terapia con mi querido Ricardo Antonovic, siempre un placer saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido a Tardes de Primera. Buenas tardes, también es un placer para mí compartir con ustedes estos momentos. Gracias Ricardo, estábamos a plena música acá en vivo, a full, y bueno, estamos haciendo el balance ya, ¿no? Ya arrancó el balance Ricardo, ya estamos. Me encantó, aparte también la nota que hiciste para la Nación, la alegría de sabernos sobrevivientes. Qué fuerte, qué lindas palabras, me encantaría poder retomar eso. Bueno, se acerca la Navidad, es una fiesta muy importante, ¿no? Es una celebración, una fiesta en donde se recrean estos lazos familiares, y bueno, la Navidad reviste un carácter íntimo, es una fiesta donde se desanudan, vamos a decir, se desatan emociones, como ser un abrazo, un llanto sentido, un brindis, un reencuentro, también un duelo, ¿no? Por aquellos que no están, pero también un anhelo de esperanza, ¿no? Siempre se renueva un anhelo de esperanza. Y es una fiesta interesante también para los chicos, ¿no? Porque los chicos disfrutan esta llegada de Papá Noel, aunque este año Papá Noel es un hombre adulto, creo que debe estar vacunado. Y bueno, con los debidos cuidados, con los debidos cuidados para cuando ingresa en esta celebración, bueno, que todos tengamos los cuidados porque los casos se están aumentando. Ay, Dios. A menos en Buenos Aires otra vez. Así que también pedimos el cuidado necesario para... También, despertar estas emociones, la Navidad es una fiesta, debemos utilizar esta fiesta. No es una fiesta de libertad absoluta, como que, digamos, se terminó todo, sino que es una fiesta importante de reencuentro. Es una fiesta íntima. La Navidad es una fiesta familiar. Hay algunos que deciden, por iniciativa propia, pasarlas en soledad. También hay que respetar eso. Y bueno, Papá Noel, también esperemos que se acuerde de concurrir a los geriátricos, por ejemplo, a los hospitales, a esos lugares en donde... A las cárceles, en donde hay gente que realmente necesita al menos ese poquito tiempo de esta renovación de la ilusión. Qué fuerte, qué importante lo que decís, Ricardo, querido. Porque me imagino que son momentos, como decís, ¿no? De soltar también y reconciliar y empezar a perdonar un poco también. Me gustó, hasta para una campaña publicitaria, el Papá Noel vacunado, para que los niños también entiendan, ¿no? Algunos padres también lo entiendan, de alguna manera. Pero me encanta esto también de recurrir a la persona que está, quizás, de alguna manera marginada, ¿no? El geriátrico, la cárcel, la gente que sufre, hay gente en la calle también. Me parece que es como un mensaje esperanzador, ¿no? Que está buenísimo, por más naif que aparezca en algunas situaciones, recordarlo, ¿no? Volver a sentirlo. Sí, sí, la gente que está en la calle también. Mucha gente recibe ayuda comunitaria, vamos a decir, en las fiestas de Navidad, ¿no? Y es algo reconfortante. Reconfortante para el que ofrece, para el que da, y reconfortante para el que recibe. No dejemos de transmitir que el que da siempre en algún momento va a percibir esto como la sensación de haber hecho algo por el otro. Y, bueno, esto tiene su parte gratificante también, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y el momento también de decir, bueno, gracias, porque, como decís, ¿no? Sabernos sobrevivientes de alguna manera en todo, después de una pandemia también, y la gente que no estuvo, que está, y volver a revincular, ¿no? Aprovechar para poder vincularse con la familia, con amigos, con esas personas que quizás también no están bien, porque es parte, ¿no? De la parte emocional de madurar, ¿no? De sanarse. Sí, en general son momentos de recomponer, ¿no? Quizás de perdonar, de recordar con afecto, de también uno evaluar aquellas cosas que, en el sentido de cuánto hizo para perjudicar a otro, y que a lo mejor, bueno, con la emoción de esta cosa que nos sensibiliza, de esta fiesta, perdón, que nos sensibiliza, por ahí nos da, o nos da un tiempo más para poder volver a recomponer aquellas cosas que quizás fue por errores nuestros, o quizás por errores de los otros, pero, bueno, a lo mejor no tienen el significado que muchas veces los humanos le damos a las cosas, y a veces rompemos vínculos que son por cosas insignificantes, ¿no? ¿Cuánto eso, no? Hay mucha gente que en este momento quizás también está pasando un momento crítico, y por ahí la palabra también recompone estas situaciones, ¿no? Quizás pasamos por un momento crítico, hay personas que están con problemas económicos, con problemas de enfermedades, que estas fiestas ayudan porque inyectan una esperanza, ¿no? Para la gente, bueno, justamente para la gente religiosa, porque esta es una fiesta religiosa que muchas veces nos olvidamos, festejamos el nacimiento de la natividad, el nacimiento de Jesús, para la gente religiosa, bueno, tiene una connotación, pero para, bueno, los que no creen en la religión también tiene un momento de fiesta, ¿no? Exacto, exacto. Y de reunión y de... Se festeja de alguna manera, de alguna manera se festeja la reunión, más allá del credo también, pero es importante también recordar el objetivo general. No tengo más tiempo, Ricardo, podés creer, pero vas a volver la semana que viene porque tenemos que seguir haciendo balances, falta un montón para que termine el año, y no son nada más que 14, 15 días, estamos a mitad de mes, pero te queremos otra vez, ¿sí? Sí, bueno, con todo gusto y a disposición tuya y de tu programa, me siento muy, pero muy, muy cómodo de poder compartir estas reflexiones. Gracias, Ricardo, por un mensaje siempre esperanzador, con fuerza, con energía. Este aplauso enorme para vos. La semana que viene volvemos a hablar, ¿eh? Tenemos que seguir sacándonos el año. Un abrazo grande. Gracias, Ricardo Antonowitz.